El altavoz El altavoz El altavoz Es lo que dicen cuando me escuchan ¿Qué pasa en la ducha? Y ahí canta Sol No, yo no canto Sol Voy a repartir toda la lírica que se encuentra dentro de mí Yo lo canto en la ducha porque no siento presión conmigo mismo Yo sé que solamente al jabón lograría transmitir Transmitir, lograr y hacer y componer Y luego lograr para luego deshacer y rehacer Y me di cuenta que si yo lo quiero lograr solamente es un paso Escribir solamente en mi habitación una vez Cuidado Jaco, tus temas no los subes Encima se rusube que sube hasta la nube Y encima yo te mato hermano porque ya te aplaco Yo partico, tiro al plato pero con DJ Bullher Mi rima no te engaña la verdad Te puedo clavar hasta el diente ya de la piraña Y yo me hago un viaje A África y voy con bata Tu rima no me renta Brother Se proyecta dentro de los patrones Brother ya me comes los cojones Si mi rima fuera un néctar nega sería el néctar de los dioses Eso es mentira, a mí me escuchan Porque si lo escucharan es no es porque deberían tener muchas opciones Porque en un país de grises cualquier pensamiento triste Solamente sería un mar de colores Míralo en mi iris Mi país no es de grises Mi país es el arco iris Está flamado de colores Brother Pistis Es pistis Eso es verdad Y es de la tierra que me vienes a hablar Yo solamente soy de Colombia donde está San Andrés Los que saben de eso es que hay siete colores en el mar En el mar Pero yo lo controlo Si conduzco por el arco iris Llego al jarrón con oro Y el duende me dice que lo prende y lo controlo Pero no aprende porque solo aprende solo Él no aprende solo Él aprende a mejorar Y mejor trabaja solo El tesoro no lo vas a encontrar Precisamente porque en la basura de otro es un tesoro Que yo creo que solamente un mongolo iría de encontrar Lo podría encontrar No vas a encontrar tonto Porque la verdad mi rap te mata En el rombo ya te ataca Este combo que te mata loco Porque yo no vengo de Toronto Ni de Compton ya te aplaca No me aplaca Yo tiro las placas Pero no me nombre Esto es Call of Duty Y yo solamente sueno en el bongo Se me ha ido un poco Se me ha ido la barca Pero no es Se encontraba en corto Hablas de Call of Duty Pero mi rima te arrasa Duty es tu fan desde tu casa Besas noobie por la plaza No es Call of Duty Es el deber de la llamada No, no es el deber de la llamada Ni la misión, bro Precisamente es la condición Porque el soldado primero que entra a la guerra Es el menos probable que tiene de cumplir su misión ¿Su misión? ¿Su misión? Pero tú en el ritmo, chico Practicas la sumisión Y no me hables de la condición Cabrón, en el rap Si hablas con dicción Pero fatal Eso es mentira Porque si yo estaría rimando con él Pero a comparación de él Sería una disminución Eso es mentira Porque yo quiero mejorar Y tanto que yo sueno grave Hasta por el altavoz Tiempo 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 Eso es lo que pasa Yo me quedo en la plaza Y me daba pereza solo levantarme de mi cama Y tanto así que recuerdo este beat Y me recuerdo en las mañanas Cuando escuchaba una voz de nostalgia Una voz de nostalgia Pero ¿qué me cuentas, primo? Me levanto de la cama Porque sé mis objetivos Sé que algún día yo cumpliré mi destino Y sabes por qué, loco Porque ahora mismo te lo rimo No, no me lo rimas Primeramente Porque cada día, cada día Un mal partido es una buena suerte Que trataba de conjugarla con otra Y me di cuenta nomás Que no me cabía la mente Te voy a matar muy rápido Porque yo sueno a pleno Porque sueno clásico Yo soy un monje con su hábito Si gano el partido es porque soy mi propio árbitro No es mentira Eso es lo que me dice ella Lo que me dice solamente las rimas que se proyectan Obviamente que yo me siento limitado Yo vengo de un país diferente Y uno juega diferente Con diferentes reglas Y con diferentes resultados Tete Pero yo te mato Te saco hasta el machete Y seguimos con el partido Porque en el rap El pitido final era El de ese jinete No es el jinete Sin cabeza Eso es Brasil, Alemania Y a este marica Yo le metí Es un 1-7 No es acá 47 Sino que yo te gano Y eso ya lo sabe la gente No sabe la gente Ya mi pana Porque tú en el loop Sabes con la actitud Fumar rama La verdad que no me rentas nada Eres el niño que va a un concierto De sus amigos Pero no paga la entrada Y en el loop Un, dos, tres, dos, uno Se la lleva Thor Tres, dos, dos, tres